¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da mucho gusto saludarlo y le agradezco que nos esté siguiendo a través de Citelevisión, aquí en el portal de amquerétaro.com. Le presento algo de lo más importante que ha sucedido. La Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de San Juan del Río localizó una nueva toma clandestina a ductos de petróleos mexicanos. En esta ocasión, el arreglo se hizo a escasos 100 metros de una institución educativa privada en la zona sur del municipio. La Corporación Policiaca notificó el aseguramiento de tres camiones con cisterna, cada uno con capacidad de 35.000 litros. La secretaria general del Estehuac, Laura Leiva, aseveró que hay injusticias contra trabajadores sindicalizados, lo que aseguró las autoridades universitarias están sancionando sin motivos. Afirmó que, independientemente de la resolución del juez de distrito sobre el amparo que interpusieron este lunes por la tarde en contra de la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, analizarán la posibilidad de otro emplazamiento a huelga. En tanto, el director jurídico de la UAC, Oscar Guerra, aseguró que no se han iniciado procedimientos administrativos en contra del Estehuac. Asimismo, pidió en rueda de prensa a la secretaria general, Laura Leiva, que precise la información ya que aseguró no hay trabajadores en esta situación. Y la Universidad Autónoma de Querétaro aún está a tiempo de cumplir con lo acordado en el convenio que realizaron hace dos años cuando hubo estallamiento de huelga. Ese fue uno de los motivos que argumentó el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Marco Antonio Sánchez Mandujano, para su determinación de declarar improcedente el estallamiento de huelga de la universidad. Además, dijo, no hay conflicto de intereses en la resolución que determinó la Junta Local, ya que se tomó la decisión entre tres representantes de autoridades laborales. El Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, José Alfredo Cepeda Garrido, confirmó que le corresponderá a la siguiente administración estatal aplicar los cinco millones de pesos del Fondo Ambiental que se han acumulado a partir de sanciones a las empresas. Detalló que estos recursos no se ejecutarán durante esta administración debido a que no se cuenta con el reglamento de la administración del Fondo Ambiental. El director general de la Unidad Estatal de Protección Civil, José Gerardo Girarte, informó que el Sistema Estatal de Protección Civil se mantiene en alerta amarilla de prevención ante la posibilidad de precipitaciones. Informó que en los siguientes tres días en el estado de Querétaro se prevé por la tarde-noche lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de granizo y actividad eléctrica en las zonas centro, sur y metropolitana del estado. El delegado de la Secretaría de Educación Pública en la entidad, Jaime García Alcocer, informó que en este 2015 la entidad no será beneficiada con la entrega de tabletas debido a que ingresaron otras entidades a este programa promovido por la iniciativa privada. Nueve personas fueron detenidas luego del enfrentamiento que se registró este domingo en Santa María Magdalena, en el municipio de Querétaro, aseguró el procurador general de Justicia, Arsenio Durán Becerra, quien indicó que se investiga la situación jurídica de cada uno de ellos. Los disparos de arma de fuego que se registraron en la zona se derivaron de una riña en un partido de fútbol, aseguró por su parte el secretario de Seguridad Ciudadana, Adolfo Vega Mototo, quien indicó que mantienen una vigilancia constante en esta zona. En tanto, solo uno de los lesionados durante el enfrentamiento en Santa María Magdalena permanece hospitalizado, dijo el secretario de Salud, Mario César García Feregrín. El presidente municipal electo de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, viajó a la ciudad de Medellín, en Colombia, en donde participará en el Global Meeting 2015 Cities for Life, que se realiza este 31 de agosto y 1 de septiembre, espacio que tendrá dos componentes, el político y técnico, en donde reunirá a los alcaldes y mandatarios para generar un debate sobre el papel de las ciudades en un mundo globalizado y los principales desafíos que enfrentan hoy en día. Recuerde que la información nacional e internacional más importante del periódico Excelsior puede encontrarla al interior del periódico AM de Querétaro. El portal de Excelsior está informando de la explosión de un polvorín en España que dejó cinco muertos. Un estallido se registró en una empresa pirotécnica en Zaragoza. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y los espero en el próximo corte informativo.